¡Este sábado estás en todas! ¡Sonia Morales, Sonia Morales! Choca Zapatea contento porque comerá rico en el restaurante de nuestra querida Sonia Morales. Este sábado Choquita me ha visitado y ha probado de todo, ¿ah? Y también se llevó algo. ¡Qué rico! ¡Ale! Alejandro Valgorria nos abre las puertas. ¡Uy, tú tú el macín! ¿Cuántas malezas tienes, hijita? Y descubrimos muchos chismes. ¡Eso sí, me gusta ver a mí! Además, Choca tendrá una suertuda invitada. No como desde ayer. ¡Perfecto, amiga! Porque vamos a comer, pero como para tres días. ¡Vamos, vamos! En su recorrido de los platos que están en todas. Esto es mejor que esto. De todas maneras. ¡Con ellos estás en todas! Sábado desde las 9 de la mañana en América.